Los Caballeros del Zodiaco Si usted es de la generación que no se perdía un capítulo de Los Caballeros del Zodiaco, te aseguro que envidiará a Jorge Luis Vázquez, que es el mayor coleccionista del mundo de esta serie animada. Con más de 6.686 piezas, este hombre ostenta nada menos que el récord Guinness por la cantidad más grande de objetos de estos personajes. Actualmente tengo ya más de 10.000 piezas, pero en el museo estoy disponiendo las 6.688 piezas que forman parte de la colección más grande del mundo, reconocida por los récord Guinness. En una habitación de su casa, Jorge ha montado toda una exhibición para que los fanáticos se vuelvan locos con todo lo que hay en este lugar. Muéstreme cuál es la pieza más cara que tienes, los objetos más caros. Mira, este es uno de los objetos más caros, que es la primera aparición de Saint Seine en el mundo, la primera publicación con lo que se veía el inicio de todo la historia de Caballeros del Zodiaco. Es el año 86 y la encontré de suerte, la verdad, en una subasta japonesa. Y actualmente, sí, te soy sincero, no la he vuelto a ver, no la he vuelto a ver y imagino que si aparece, va a aparecer un valor hasta, puede pasar hasta los 1.000 dólares. En este museo, valorizado en 80.000 dólares aproximadamente, encontrarán desde figuras de todos los episodios, juguetes de la época, ropa y hasta merchandising que lo dejarán con la boca abierta. La gente le gusta mucho de la mercadilla de los años 90, que salía de la serie. Acá tenemos, por ejemplo, los álbumes que salieron en 95, más o menos. ¿Y estos Ropecabeles qué? ¿Quién los jugó en los años 90 con esos Ropecabeles? Los Ropecocos, estos, sí. Sí, sí, estos son, bueno, estos son míos, ¿no? De Sella de Pegaso y de Shun de Andrómeda. Eran un entretenimiento, pues, este, simple, pero cumplía su cometido de distraer al niño desde la época, pues, ¿no? Aquí tengo estos individuales que salieron, pues, este, una del helado. Lo canjeaba, estos individuales. Estos recortables de aquí son los que, pues, este, en su momento yo jugaba y cortaba, ¿no? He hecho un cálculo aproximado, un cálculo aproximado y aproximadamente hay algo de 80 mil dólares entre todas las piezas, ¿no? Es algo difícil porque mientras pasa el tiempo va creciendo el valor de las piezas, ¿no? Va creciendo el valor de las piezas y más si tienen, por ejemplo, una firma de un actor de doblaje, una firma de un cantante, todo eso va incrementando el valor de las piezas. Sin duda, el objeto que más llama la atención es Sella Pegaso, que tiene las armaduras bañadas en oro de 24 filates, toda una joya de colección. Pero esta no es la única pieza hecha de este material. De reloj valorizado en más de mil dólares y que tiene los signos zodiacales también. Esta es una de las figuras, este, más buscadas entre los fanáticos, ¿no? Que es una figura del protagonista de la serie, Sella Pegaso, que es una armadura bañada en oro de 24 filates. ¿Cuánto está valorizado aproximadamente? Eh, pasa los mil quinientos soles. Mil quinientos soles, este, si es que también lo encuentras, ¿no? Es algo un poquito, un poco difícil de conseguir. Y salió, pues, por un aniversario de la serie. Y se llama la figura generológica del golpe, ¿no? Para continuar con esta aventura, Jorge tiene que equilibrar entre su trabajo de abogado y su pasión por los caballeros, el zodiaco. En menos a viernes se peleó con los jueces del Poder Judicial y los fines de semana con los jueces del infierno en la serie. Gracias.